Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Bueno mis amigos, hoy programa especial de madres para todas las madres de Puerto Rico, del mundo. Muchas felicidades, gracias por el trabajo que han hecho con nosotros. Muchas felicidades a todas las madres. Quédense estas dos horas con nosotros que la va a pasar súper, súper, súper bien. Y ya yo estoy preparado para seguir ganando. Señoras y señores, nos vamos con la puerta de dinero de Rooms to Go, Eddie. Lo número uno en muebles 100 seres en Puerto Rico, Rooms to Go. Nos vamos a la parte posterior, vamos a ver, preparados. Señoras y señores, yo tengo 400 dólares, usted sabe que 400 dólares. Hay 20 llaves, ¿qué llave será? Vamos a ver hoy, y tengo la primera participante, Rosa, bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches Rosa, ¿cómo está? Que cómo está, dice él, que cómo está. Qué linda. Bien, bien. Rosa, ¿de qué pueblo tú eres? Muy bien. ¿De qué pueblo tú eres, mami? De Bayamón. De Bayamón. Rosa, muchas felicidades, feliz día de las madres, mi amor, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, dice él. Gracias. Qué linda, qué chévere. Rosa, qué bueno que está con nosotros. Y está por ahí. Oye, Rosa, usted es la hija, ¿verdad? Sí. Muy bien. Qué bueno, qué bueno que está con nosotros. Su nombre es? María. Mariel. María. María. María, ayude a nuestra amiga Rosa. ¿Qué número del 1 al 20? Usted entiende que está la llave que abre la puerta de Rumsu Go por 400 dólares. ¿Qué número tú quieres, mami? El número. El 20. El 20. Dale con la 20. Ayúdala por ahí, María. Coge la 20, María. Abre la puerta ahí para que Rosa tenga la oportunidad. Vamos a ver. Ahí está con mamá. Mira qué chévere, qué lindo. Vamos, Rosa. María anda con su mamá Rosa. Qué bueno. Ay, no pudo ser. Gracias por haber venido, Rosa y María. Muchas felicidades. Feliz Día de las Madres. Óyeme, tengo 400 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Rumsu Go, que siempre sales ahorrando con nuestro plan de financiamiento. Cero pronto y 50 meses. Sin intereses. Tu cheque de estípulo te rendirá más. Ahórrate los 1,400. Y visita Rumsu Go, donde no pagas intereses hasta julio del 2025. Ven y aprovecha, última semana de esta oferta. Y recuerda que Rumsu Go Supercenter llegó a Ponce. Cuatro tiendas completas, incluyendo kits, patio y aulet bajo un mismo techo. Para más información, visita las tiendas, busca Rumsu Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en www.roomstogo.pr. Muy bien, tengo a Dalís. Próximo participante, a Dalís. Buenas noches. Buenas noches. A Dalís, usted es madre. Sí. Muchas felicidades a Dalís, felicidades en su día. Oye, a Dalís, ¿usted viene de qué pueblo? De Cayey. Oye, a Dalís, yo tengo 400 dólares y hoy día de madre son buenísimos. ¿Qué número es la que abre la puerta, Dalís? Vámonos. La 3. Dale con la 3, a Dalís, viene. Ábrelo tú mismo ahí con la 3. Vamos allá. Ahora fue. Ahí está el confeti, está listo. Vamos a ver, el confeti está listo. Vámonos con a Dalís. Se prepara Yolanda. Ay, ay, ay. Si no abre ahora. Vamos a ver. No, no pudo ser. Gracias a Dalís. Próxima, Yolanda. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Yolanda? ¿Estás bien? Bien. ¿Y tú? Gracias a Dios, bien. ¿Usted es madre? Sí. Muchas felicidades, Yolanda. Gracias. Yolanda, llévate 400 dólares. ¿Qué número es? La 7. La 7. Dale con la 7, Yolanda. Dale con la 7. Ábrelo ahí, Yolanda. Viene, regalito de madre. Viene. 400 dólares en su casa. ¿Qué número es hoy? Vamos a ver. ¿Qué número es? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y, 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 y. No. No pudo ser. Gracias, mi amiga. Nos vamos con Matilde. Matilde, vaya al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Matilde, ¿usted viene de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. ¿Usted es madre? Sí. Muy bien. Oye, Matilde, muchas felicidades. Muchas gracias. Llévese 400 dólares para que siga celebrando el Día de Madres hoy. ¿Qué número es? 9. Dale con la 9, Matilde. Ábrelo ahí con la 9. Vamos arriba. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, Dios mío. Y, 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 y la 9. Y, 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 y. ¡Hoy! ¡Y, y, y! ¡No! ¡Hoy! Gracias, Matilde. Muchas felicidades. Y ahora tengo a Osvaldo. Para cerrar, Osvaldo. ¿Qué número será hoy? ¿Qué número? Osvaldo, al micrófono. ¿Cómo estás, caballero? Al micrófono, Osvaldo. Vaya al frente. ¿Estás bien? Sí. ¿Usted viene de qué pueblo, Osvaldo? Bayamón. Oye, Osvaldo, ¿cuál es el número para que te lleve los 400 dólares? ¡Ay, mamá, ay, mamá! 12. Dale con la 12, Osvaldo. Buena suerte. Agarra tú la llave, Osvaldo. Vamos arriba. ¡Ay, Osvaldo! ¡Ábrela! ¡Ábre la puerta, Osvaldo! ¡Abre la puerta! ¡Ay, Osvaldo! ¿Será? Osvaldo se lo llevará hoy. ¡Ay, bien! ¡No! Gracias, Osvaldo. ¿Tú sabes qué número era hoy? A ver si adivinaron en la casa. ¡Mira para allá! ¡Era la 2! ¡Era la 2! ¡Vamos a ver, Betty! ¡Ábrelo ahí! ¡Era la 2 significa que mañana lunes hay 600 dólares! ¡Mira, mira, mira! ¡Era la 2 hoy! ¿Quién la adivina en su casa? ¡Y ya yo estoy preparado! ¡Nos vamos por la Kia de Sofrito Campolor! ¡JD! ¡Campolor celebrando su 25 aniversario! Óyeme, gracias a Campolor y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas con sus 5 variedades tradicional, sabor a carne, pizza, zeta y marinara. Encuéntralas en tus supermercados favoritos, Campolor, celebrando 25 años. Campolor nada se compara con su sabor a campo y la familia. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Tengo la participante que ha estado durante esta semana, todavía le falta un poquito aquí estar con nosotros, pero lo está haciendo súper bien. Diana, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Y tu fan número uno, dónde está? La mamá. ¿Dónde está mamá, mamá? ¡Eh! Mamá, mira, ven pa' acá, mamá, ven pa' acá, ven pa' acá. Dale rapidito, ven pa' acá, mamá. Ahí viene mamá. Mira, Diana, como hoy es día de madre, yo voy a poner a tu mamá detrás de ti, obviamente, para que no... No, 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 no se vea nada, ni puedo decir, pero está al ladito tuyo. ¿Estás bien, mi amor? Estoy. Sí, es buena para tenerla hoy. Mamá, bienvenida, felicidades. Ese es tu fan número uno, Diana. Sí. Mira, mamá, ve un momentito aquí al lado de Diana. Ve rapidito ahí al lado de Diana. Diana, mira a tu mamá. Y al micrófono. Esma, coge el micrófono en la mano. Tu mamá y tú... Cógelo ahí. Mira a tu mamá, mira a tu mamá de frente. Y el momento de que le digas algo, Diana, porque ella es tu fan, está aquí todos los días contigo. ¿Le quieres decir algo? Sí. Alex, ¿recuerdas que el viernes me comentaste que mi mamá siempre viene para acá? Y pues, mi mamá siempre me apoya en todo. Y rápido que le dije que venía a participar, ella se emocionó porque yo estaba emocionada. Mi felicidad es su felicidad. Y todo el que conoce a mi mamá sabe lo luchadora y trabajadora que ella es. Y todo lo hace por nosotros, sus dos hijos. Para que echemos hacia adelante, para que seamos personas de bien, seamos profesionales. Y siempre teniendo a Dios presente en cada paso que damos. Y por eso, quiero decirte hoy, gracias por todo. Y que te damos. Feliz Día de las Madres. Ahí está. Muy bien. Qué lindo. Estábamos orgullosas. Muy bien. Mamá, vaya, vaya, que vamos a lo que vinimos. Diana, qué chévere, qué lindo. Qué buena amistad tienes con tu mamá. Diana, buena suerte. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿Con qué letra se designa al potasio en la tabla periódica de los elementos? A, PT, B, K. B. B, K. ¿Y eso es? Correcto. Próxima pregunta. ¿En qué país surgió el movimiento artístico conocido como Surrealismo? A, Francia. B, Alemania. A, Francia. Y eso es... Correcto, Francia. Vamos bien. Diana, próxima. ¿Quién fue el autor de la novela El Nombre de la Rosa? A, Víctor Hugo. B, Humberto Eco. A. A, Víctor Hugo. Y eso es... Incorrecto. Fue Humberto Eco, pero tranquila, Diana, que va muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué país se encuentra el edificio más alto del mundo? A, Arabia Saudita. B, Emiratos Árabes. A, Arabia Saudita. Y eso es... Incorrecto. Emiratos Árabes. Tranquila, Diana, no ha pasado nada. Seguimos. ¿Qué tipo de animal es un albatros? A, Roedor B, Ave Marina. B. B, Ave Marina. Y eso es... Correcto, Ave Marina. Diana, te veo mañana. Sigue estudiando, que te faltan varias preguntas. Nosotros vamos a una pausa. Día de madre. Vengo ahora. Queda Día Aiga. Estamos en vivo. 6 y 35. Vamos arriba. Pa'lante, pa'lante. Pa'lante.